Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy comentaremos la muy importante noticia de que nuevos submarinos pueden llegar a Argentina muy pronto. Como siempre, antes de iniciar con el vídeo y con la noticia en cuestión, vamos a hacer un pequeño resumen del historial operativo de la flota de submarinos de la Armada Argentina. Hasta el 2017, Argentina poseía tres submarinos por todos. Es sabido que el 15 de noviembre el submarino Aran San Juan desapareció. Confirmándose ese mismo año, unos días después, el naufragio y justo un año después, por la propia Armada que habían hallado los restos del mismo naufragio, perdiendo la vida todos los tripulantes desgraciadamente. Y con ello, Argentina también perdía su último submarino operativo. Desde entonces, Argentina todavía mantiene dos, el primero de ellos, un submarino alemán U-209, el ARA Salta, el cual realiza funciones de adiestramiento y simulación, ya que el navío no puede salir a navegar. Y por otro lado, tenemos al submarino TR-1700, también de origen alemán, ARA Santa Cruz, el cual se encuentra en dique para su mantenimiento de media vida, aunque actualmente se encuentra parado dicho mantenimiento ya desde hace unos años. Por suerte para Argentina, el país hermano de Perú viene ofreciendo ayuda a la hora de capacitar a los tripulantes submarinistas argentinos en las propias embarcaciones de la Armada peruana. Por tanto, Argentina cuenta con personal entrenado para cuando lleguen los nuevos submarinos, siendo que por primera vez en 90 años el arma submarina en Argentina desde ese fatídico 15 de noviembre de 2017 no cuenta con ningún submarino operativo y es una situación que se mantiene por casi 6 años ya. Y bueno, desde entonces es obvio que Argentina anda detrás de algún submarino, ya que es de imperiosa necesidad para el país. Y más si hablamos de un país como Argentina, el cual tiene un litoral enorme y no podemos no hacer mención a la Antártida, también muy importante. Las bases y asentamientos que Argentina allí posee deben ser fornecidos y las rutas navales que se emplean para dicha misión deben ser cubiertas en este continente que puede ser clave en los próximos años y que Argentina, no solo Argentina, también Chile y Gran Bretaña tienen muchísimos intereses, pues Argentina necesita los submarinos para reforzar su presencia en este continente como digo, que va a ser clave durante las próximas décadas. Además que el submarino en sí ya representa un arma de disuasión estratégica debido a que puede operar desde un entorno de alto sigilo, siendo difíciles de detectar y en sí una plataforma muy versátil y polivalente. Y bien, llegamos a la noticia del día de hoy, donde el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa Argentino, Héctor Santiago Masey, durante la ceremonia de cierre de la campaña Antártica de verano 2022-2023, comentó para el portal InfoDefensa que espera un acuerdo para que la Armada Argentina disponga de más submarinos. En dichas declaraciones también afirmó estar convencido y que estaban trabajando en ello. Por la misma línea fueron unas declaraciones del ministro de Defensa Jorge Tayana que declaró que le gustaría definir un precontrato para la compra de un nuevo submarino. De hecho, hubo conversaciones con la francesa Naval Group por los Scorpene, también con la alemana Tyson Group y finalmente con la compañía brasileña Tandanor. Aunque esta noticia nos viene a confirmar que la Armada está consciente de que efectivamente necesita un submarino urgentemente, debemos recordar que en Argentina en concreto hay una situación económica muy complicada y precisamente el gasto en defensa no parece ser lo que más apremie en dicha administración. Además del poco mercado de submarinos de segunda mano que podrían ser algo más asequible, lo cual complica todavía más la situación de encontrar un nuevo navío. Lo que sí sabemos de manera oficial es que la Armada Argentina recortará su presupuesto en otros 700.000 dólares y además el propio ministro de Defensa aseguró que esta sería una cuestión que no se resolvería en el corto periodo de tiempo. Por tanto, reitero que es una noticia que es necesaria cogerla con pinzas y más hablamos de Argentina, que ya cuenta con muchos precontratos y estudios vigentes, pero que no termina de materializar ninguna gran compra. Bueno, en conclusión, el gobierno de Argentina entiende que hay una carencia que solventar, pero que nadie se ilusione porque, una, ellos no quieren en año electoral meterse en este tipo de compras que desde luego no van a saber justificar ante su votante promedio y dos, aunque se firme un precontrato o se haga una selección, luego llega lo más difícil que es encontrar la financiación y es a lo que en Argentina más problemas y más pegas le ponen. Pero bueno, chicos, como siempre, ahora es vuestro turno. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis de las palabras de este asesor del ministro de Defensa. Si creéis que finalmente vamos a ver un submarino, podemos ver un contrato formal en el corto periodo de tiempo, todo eso dejádmelo abajo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad vuestro like, suscribiros y, como digo siempre, un saludazo a Dos Máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.